Música Vamos a seguir aquí en Fusión Crear y estamos en el espacio de los acrílicos profesionales de Eterna junto a su artista plástico, el señor Max Pedreira. ¿Cómo le va? Bien, ¿y vos cómo andás? Bien, preparándose para arte clásica, para enniarte. Muy bien, todo a full, ¿eh? Sí, sí, sí. Con los talleres, con todo. Y con seminario que después me tenés que contar. Sí, sí, sí. Un par de cositas piolas ahí. Por favor, vamos. Bueno, acá tenemos ya casi terminado el cuadro este. Dejé sin iluminar esta zona porque quiero explicarles un poquito los colores. Algo que quizás ya vimos, pero nunca estamos de más... Por supuesto, recordarlos, claro. La verdad es que ya está seco, porque todo es acrílico, está todo seco. Sí. Lo que podemos hacer ahora es con blanco, amarillo y algo de un rojo, vermelón o un naranja. Vamos a ir dándole luz. Por supuesto, no es atardeceres. Fíjense la claridad que tenemos acá en el cielo. Va a estar reflejado sobre el campo, sobre todo lo que toca la luz, ¿no es cierto? Va a ir oscureciendo hacia acá. O sea, ¿qué significa oscurecer? Significa cada vez menos blanco y más amarillo y rojo. Y cada vez llegará hasta un color bastante, bastante, casi naranjadito por esta zona. Perfecto. Entonces, volvemos, vamos de la claridad, con más blanco, amarillo y menos blanco a medida que vamos bajando. Muy bien. Bueno, entonces agarramos un poco de blanco, hacemos el horizonte, un poquito de amarillo, amarillo medio, naranja, un toquecito. Siempre, si el color queda muy rosado, en este caso, si le pongo demasiado naranja, queda casi rosado, lo mato con un poco de amarillo y entonces compensa. Perfecto. Y si queda muy pálido, esa que tiene mucho amarillo y blanco, le conto el resto con el naranja. Siempre busco el equilibrio entre el naranja y el amarillo con el blanco. Muy bien. Entonces, hago una mezcla homogénea. Entonces, como ya está seco, puedo empezar a aplicar unos toques de luz. Entorno bien los ojos, siempre es importantísimo el hecho de entornar los ojos para este tipo de técnica. Uno de entornar los ojos elimina los detalles. Entonces, entorno los ojos y ves el golpe de luz y sombra al toque. Entonces, no te distraen los detalles de la hojita, de la plantita, del tractor, lo que sea. Está buena hacer esa. Entonces, entorno los ojos y empezás a descubrir lo que realmente estás buscando. Lo que querés resaltar. Lo que necesitas para claro. Perfecto. Para trabajar. Entonces, vamos a dar un poquito de luz. Donde va apareciendo. Ahí empieza. Fantástico. Donde están los relieves de la pintura, ahí despega la pintura y queda agarrada. Eso te ayuda también. Totalmente. No, el relieve. Es que es fundamental para que esos son los lugares donde va a quedar agarrada la pintura y donde se va a ver la luz. Voy bajando y ya ven que voy agregando más naranja y amarillo y voy dejando el blanco de lado. Fíjense la textura de estos acrílicos que no se van para ningún lado. Está buenísimo. Está buenísimo. Está mal. A mí que me encanta con textura, ¿viste? Sí, a mí también. Entonces, acá, fíjate cómo ya empieza a... ¿Estás haciendo un acercamiento o algo? Mirá, él también, dije ahora. No, porque quiero que se vea bien. Que se vea bien, muy bien. Para que lo comprendan bien. Sí, Hernán lo está mostrando, es bárbaro. Ahí está, ¿eh? Muy bien, sí. ¿Ves? Empieza ya a tomar el clima que tiene el cielo, que tiene los árboles, que va a tener la camioneta, que va a tener los árboles Montos Montes de acá atrás, ¿eh? Sí. Que es el color que tenemos acá arriba. Perfecto. Ni más ni menos que empiece a reflejar sobre el campo. Vamos bajando y vamos agregando un poquito más de naranja. ¿No volvés a tocar el blanco para nada? Ya lo que queda en la paleta ahí, que es lo que está quedando. Sí. O sea, queda algo de blanco porque ya trabajé. Sí, sí, sí. Pero digamos que no voy a agarrar más blanco. No lo digas más, sí. Entonces ya acá en esta zona, donde está más oculto del sol, empiezan a aparecer esos golpecitos de luz que quedan fantásticos. Sí. Quedan muy interesantes porque te da bien la realidad del aterrecer sobre el campo, en este caso, ¿no es cierto? Sobre los objetos que está... Bárbaro. Más todavía y ya me escondo acá en la cosecha de soja. Entonces ya acá empiezan a aparecer unos toquecitos más de naranjita todavía. Ya están los golpecitos de luz más presentes. Mismo podemos trabajarlos. Vuelvo con más amarillo, blanco. Ya agarro así de vuelta blanco que me decías recién. Le pongo amarillo y ya queda un color. De vuelta volvemos más a la claridad porque voy a trabajar más cerca del horizonte. Sí. ¿Está bien? Entonces, incorporo algunos pastos que están ahí dando vuelta, todo en la zona del horizonte. Sigo incorporando luz. Con cantidad. La clave de esto, y lo estoy repitiendo en todos los programas, es la cantidad de pintura. Perfecto. Sin cantidad de pintura queda plano y volvemos a lo chato. Tenemos que trabajar con relieve. Te digo que vos viste que yo siempre pinto con óleo, y sigo pintando con óleo, me encanta. Pero esto está barro. Sí. Está buenísimo porque te da todo ese volumen que yo busco constantemente con el óleo. ¿Qué es lo que necesitas? Claro, claro. Y el brillo. Muy bien, señor. La verdad que el cuadro está divino. Yo sin anteojos lo veo perfecto porque, ¿ves? Los detalles los pierdo. ¿Entendés? Entonces estaba... Me encanta. Hermoso. Bueno, caballero, nos tenemos que despedir. Bueno. ¿Eh? Qué lastima, pero bueno. Todo lo bueno se termina. Todo lo bueno se termina. Bueno, me encantó. Me encanta. Me encanta. Y lo estaba mirando a través del monitor cuando tomaban los detalles. Sí, yo te también quedo. ¿Viste? ¿Viste? Estás ahí. Precioso. Felicitaciones. Muchísimas gracias a Eterna, por supuesto. Y ahora nos vamos. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.